de la autopista Francisco Fajarda, en donde un grupo de manifestantes se mantenía obstaculizando el paso o se mantiene, mejor dicho, obstaculizando el paso a la altura de la autopista y de la avenida principal de las Mercedes y pues han comenzado a avanzar por la autopista hacia este punto, un grupo antimotil de la Guardia Nacional Bolivariana quienes se están enfrentando con manifestantes. Esta es la situación a esta hora, se encuentra totalmente cerrada el paso por la autopista Francisco Fajardo en ambos sentidos, por la altura del Rosal y las Mercedes, así como por la avenida Río de Janeiro a la altura de las Mercedes, Bellomonte y la principal de las Mercedes, totalmente tomada por manifestantes a esta hora y ya comienzan nuevamente los enfrentamientos entre cargos de seguridad en la autopista Francisco Fajardo Esta es parte de la información que nosotros tenemos hasta ahora, vamos a continuar acá la que va a presentar a ustedes todos los detalles de cómo se desarrolla la tarde de este saldo de la ciudad de Caracas Desde Caracas, Luis Alejandro Delaya, nos diminuto